hola 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 hoy les voy a enseñar a hacer otro centro vamos a necesitar un circulito depende de lo grande que vayan a hacer el centro necesito 8 piezas de así más o menos necesito 8 2 piezas de 3 pulgadas y medio cortados a lo largo la hoja y 6 piezas de 2 pulgadas y media cortadas bien finitas miren ésta sí está un poquito más gruesas porque para el centro ok lo que vamos a hacer primero es doblar nuestro papel hacia adentro no es mucho es poquito porque vamos a hacer un centrito metido hacia adentro y luego los esas piecitas lo que vamos a hacer el agarro de la orillita de la puntita y acá es donde se pega con mi reglita solo lo jalo y va a quedar así ok vamos a hacerlo los 8 así como yo ya tengo todo listo vamos a marcar nuestro círculo en 4 puntas así en 4 miren ok porque ahí vamos a poner lo que son nuestros pétalos ok pero lo primero vamos a empezar a doblar los que ya doblamos lo que ya están listos vamos a hacer esto depende de lo grueso que yo quiera voy a medir aquí qué tan grueso lo que yo lo quiero ok yo lo quiero de este tamaño voy a pegar y así voy a pegar las dos piezas mira cómo se va a ir viendo metido hacia adentro ok ahora lo que voy a hacer es pegarle el otro donde me quedé sigo pegando el otro metido hacia adentro miren cómo le estoy haciendo le damos vuelta hasta pegarlo todo miren cómo les va a quedar ok la idea es que este quede como un una bolita en esta parte lo pego bien lo corto de acá para que me quede parejito y me va a quedar de esta manera ok una vez que yo ya lo tengo así lo que voy a hacer es a pegarle lo que son las tiritas de estas de 2 pulgadas y medio las vamos a pegar todas me voy a ir poniéndola una atrás de la otra esta es color amarillo porque la vamos a pintar dorada también vamos a darle vuelta vuelta hasta terminar de pegar las seis piezas este centro queda muy precioso sus flores van a quedar bien lindas con este centro damos vuelta 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 así nos vamos hasta pegarlas todas vamos con la tercera miren cómo se está viendo ok de esta manera vamos a terminarlas todas estos centros se hacen súper rápidos para que no piensen que van a batallar mucho haciendo estos centros y les quedan hermosos hermosos así de que vamos a practicar haciendo centros todos los recortes de sus hojas que les queden cuando hacen las flores vayanlos guardando y se usan para sus centros porque son puras piezas chiquitas las que usamos para hacer estos centros y así te va a hacer estos centros miren cómo se mira así se va a ver ven vamos a limpiarlo y ahora sí le damos hacia afuera así miren lo van jalando buscando que no se quiebre el papel sino que se dé hacia afuera pero sin quebrarlo miren ahorita les muestro cómo se va a ir viendo lo jalan lo jalan lo jalan así miren la idea es que se vaya abriendo ven si tú lo quieres más grueso le puedes poner otras vueltas del último este que le pusimos miren cómo se está viendo precioso ahora lo que vamos a hacer es pegar ok nuestro estas hojitas que cortamos las vamos a pegar uno en cada marca que tenemos aquí ok vamos a poner cuatro y otras cuatro entre medio eso es para que nos queden bien distribuidos y no se nos amontó vamos a poner otra entre medio siempre procuren que les queden derechitas que no les queden hacia los lados porque si no el petalito se va a ver hacia el lado así de que en el puro medio y derechitas de esta manera ya quedan bien distribuidas y se les van a ver preciosas miren cómo se va a ver ok ya que esté así vamos a agarrar nuestro palito de silicón y le vamos a dar va a agarrar la puntita y hacia afuera de la puntita y hacia afuera de la puntita y hacia afuera miren cómo se está viendo si están viendo hacia afuera y hacia afuera de esta manera se va a ver el centro que pongamos ahorita el que acabamos de hacer ahí en medio y se va a ver diferente ok una vez que ya están pegados vamos a pegar este aquí en el medio y lo que vamos a hacer poner un poquito de silicón aquí y lo vamos a centrar vamos a centrarlo lo acomodamos porque lo vamos a pintar miren qué precioso se ve miren qué precioso se ve ahora lo vamos a pintar acá tenemos otro de otro estilo parecido pero se ve diferente ok déjenlo pinto para que lo comparen ya ustedes eligen cual quieran aquí se levantó este lo voy a enroscar un poquito y listo para que quede pegadito al centro ok si se levanta uno nada más con su reglita lo jalamos y ya queda pegadito al centro lo vamos a pintar ok lo vamos a pintar dorado cuando ustedes van a hacer uno color dorado pues el papel es amarillo pero si van a hacer color plata entonces si el papel tiene que ser gris o blanco color muy clarito para que les quede bonito ahora si este se ve bien paradito lo acomodo y ahí está todos parejitos y ahora si usamos nuestra pintura metálica color dorada uso para interiores pintura con primer no importa la marca que puedo usar cualquier marca de pintura vamos a empezar del centro vamos a quitar los hilitos del silicón para que no se pinten y un hilito se lo quitamos nunca pinten nunca pinten dentro de su casa salganse fuera en un lugar abierto para que no vuelan esta pintura listo quedó nuestro centro miren que bonito quedó ven que bello queda el centro así es de que ya está listo para ponerlo a su flor y queda precioso espero les haya gustado chicas va